La mesa interinstitucional se conforma con la participación de casi todas las instituciones estatales que tenemos en el departamento y tenemos una alta y activa participación de casi todas, nos faltan algunos actores importantes del medio, pero una vez al mes nos venimos reuniendo y trabajando en temas importantes para el departamento, prioridades. ¿Por dónde pasan estas prioridades? Y pasan principalmente por los temas de vivienda, salud, educación, educación, eso es entre los principales que hemos priorizado para trabajar. Hoy día con los primeros fríos creo que es uno de los temas a tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente sí, ahora lo que estamos haciendo, nos reunimos la semana pasada y estamos trabajando en lo que es la agenda estratégica del departamento a un siguiente paso que es pasar a un plan de desarrollo social. ¿Por dónde anda el tema refugio que se toca todos los inviernos cuando llegan por acá? Y bueno, ese es un tema que estamos trabajando en él, hemos priorizado también algunas acciones para que justamente la gente tenga una mejor calidad de vida en este invierno y se han priorizado temas del proyecto de centro de alojamiento transitorio que es el refugio, como le llaman ustedes. Por otra parte, bueno, sabido es que el MIDE tendrá participación directa en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cuánto se ha avanzado al respecto? Y bueno, esa política, estamos avanzando en ello, aunque todavía estamos esperando que venga Julio Vango, que va a ser una gira por el departamento. Todavía no tenemos fecha, pero esperamos que sea ahora en este mes, julio-agosto.